No confío mucho en ti, mi cielo. No confío mucho en ti. ¿Cuánto para reazarnos con nosotros en mi vida? Y nada. Mente también que me tengo. Yo creo que no confío. Durante, ahí me he estado promoviendo. Durante, aquí me he estado promoviendo. No, 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 no. Te quiero mucho, muchachos. Pero, por ejemplo, me voy a tomar mis reacciones. Me voy a tomar mis reacciones. Te juro que si llegas, me vas a hacer que me da un buen día. Sí, por tu madre. No te dejes, pero me daño y me cuesta con mi gallo. Gracias.